Acompáñenme a ver la siguiente cita. ¿Quieren saber de quién se trata? No pierdan detalle. Yo fui por Carlos porque la verdad lo extrañaba mucho y quería recordar todo lo bueno que habíamos vivido. Híjole, fue algo que movió todos mis sentidos. En la cita me sentí algo nerviosa, ya que él me intimida aún y me pone nerviosa. Como que me moviste todo y dije, ¿qué onda que no? Me hiciste recordar como todo. Terminamos por el simple hecho de que la distancia y los compromisos que tenía cada quien nos hacía que no estuviéramos juntos mucho tiempo. La verdad, cuando él aceptó la cita, me sentí muy nerviosa porque no lo esperaba. Pensaba que me iba a tener cierto resentimiento o que no iba a querer volver a lo mismo de antes. Luego a veces es un poquillo posesiva, ¿no? Yo la chuleo siempre. Es una hermosa mujer. Pues me hizo recordar todo lo que vivimos y eso fue muy lindo, muy agradable para mí. Pues yo también soy medio distraído a veces y ella siente que yo no le estoy poniendo atención. Es que aún nos queremos ambos. Me voy reflexionando de mis errores porque también eso es importante porque si uno no aprende los errores, pues nunca uno va a cambiar. Entonces, yo tengo que mejorar como persona. Tengo que mejorar. Carlos. Carlos y Michelle. Oye, qué guapa. Vienes, Michelle, de rojo. ¿Lista para la boda? Carlos. Carlitos. Mira, ve nada más qué belleza tienes aquí. Ve nomás. Ve nomás, qué chula. Ve nomás, qué chulada. Qué chulada. Pues en medio de una polémica, el día de ayer se fueron de cita. Fuimos de cita. Y ahorita Michelle decía así, como que déjame estar desde este lado porque siento unas miradas medias intimidantes por acá de alguien de los amorosos. Pero espérenme. Antes de que me des tu resolución, Carlos, Susi Heredia me está pidiendo la palabra. Para mi Susi. Así es, Carmen. Así es. Te ves muy guapa, Michelle. Pero tú dices en tus redes sociales que tú no eres bonita, que tienes una nariz horrible, que si te salen granos no sé dónde, que lo que cuenta no es la belleza física, sino siempre se termina. Y al final no te van a recordar por lo que sea en el físico, ¿cierto, muñequita? Así es. Para mí no es importante el exterior, sino lo que una persona puede otorgar. Porque al final todo se acaba. Claro que siempre ayuda mucho cuidarnos y cultivar tanto el físico como la mente, ¿no? Claro que sí. Pero estás guapísima, Michelle. Pregúntale a Carlos. Es una chulada de princesa que puedo decir. La verdad que todo un modelito y una dulzura y una princesa. La verdad que es una chulada. Bueno, pues tómale las manos, Carlos, porque ayer, mira, ayer hubo mucha polémica con ustedes. Yo lo sé. Y con Rorro. Hubo hasta discusión. A ver, Susi. Sí, hubo muchísima polémica, Carmen. Estaban discutiendo Rorro y Michelle. Miren el video. Vean el pleitazo aquí. Ellos se encontraron. Dijo que no eran los novios, pero realmente sí habían sido novios. Total, se agarraron el pasillo para ahí discutir. ¿Y qué tanto se decían, Michelle? Cuéntenos. A ver, Michelle. ¿Por qué pleito? ¿Cuál es el asunto que traen atorado? Yo le decía a Rorro que yo lo quiero mucho, que para mí es una persona súper importante y pues que me gustaría ser su amiga. A ver, ¿me permites? Le dimos la palabra a Michelle y ahorita a ti, Rorro. Sí, o sea, y me decía que no fue su intención como haberme dicho eso. Y pues yo igual, la verdad es que ya pasó, fue hace mucho tiempo. Yo pretendo conservar su amistad porque es una valiosa persona. No voy a hablar mal de él porque es una buena persona. Y pues lo aprecio, ¿no? Rorro. Mira, yo ayer fui a la verdad a reclamarle de por qué me negó. Yo sigo la imposición de que se me hace muy mala onda. O sea, ayer, Susy Red está pasando a la foto donde yo le digo, ¿quieres ser mi novia? Y nos estamos besando. ¿Por qué viene? Y me dice, yo nunca anduve contigo, o sea. Ya, compa, eso ya pasó, ya. Por eso ya pasó. Mira, vamos a ser maduros. Yo le dije a Michelle, mira, en ti queda, ya, no te preocupes, ya. Está bien, ya, fue tu novia, ¿quieres? Ya, está bien, te damos esa parte. Pero ahorita está conmigo y yo voy a saber cuidarla y respetarla como la princesa que es. Así es fácil. Jessica, yo sí quiero decirle unas, que ayer no tuve oportunidad de decirlo, pero, mira, hablas de el que el interior, sí, estoy de acuerdo, pero también acepta que estás operada. No seas mentirosa. No, el que están diciendo, espéreme, voy, paso a paso. Otra cosa, que decías que tú buscas, que Rorro es muy sexual, que no sé qué, tienes una foto ahí en el cuarto de Rorro. Ahí te contadices. Y otra, si eres una gran mujer educada, estudiada, que yo también lo soy, niña, yo no negaría a nadie y no lo negaría a Rorro. Y hay fotos y donde están conversaciones donde tú dices, amor, mi amor, no sé qué. No seas mentirosa, acéptalo, no pasa nada. Una verdadera mujer no niega a nadie, la verdad. A ver, Michelle ya dijo que habló ayer con Rorro y aclararon la situación. Entonces, a ver, Cristian, y si está operada o no está operada, eso no tiene nada que ver, Jessica. Oye, no, ni pinchas, ni cachas, ni dejas batear, compadre. En todo te metes, ahora sí ya le estás pegando a todas mías también. Yo creo que tu actitud ya con ella sí fue completamente desafortunada. De hecho, yo estuve... A ver, ¿qué no entiendes? Yo no quiero ya nada con ella. A ver, o sea, ¿qué no escuchas? Yo no quiero nada con ella. Y tú tampoco escuchas porque le di la palabra a Cristian. ¿Sí? Cristian. Simplemente pienso y te lo vuelvo a reiterar, bueno, nuevamente, aquí Damaris me imagino que te va a defender porque pues ya sabemos que ahí he estado sacando cositas, pero yo creo que no te debes de meter con ella. Ya déjalo eso en paz, compadre. Muchísimas gracias, compadre. Michelle. Mira, Jessica, si estoy en operada, tú no me la apagaste, tú no tienes pruebas, tú no estuviste ahí, y eso es algo que a ti no te importa. Yo también no estoy, y no, pero no negarlo, es tan feo negar las cosas y decir la verdad. Eso es algo que a ti no te importa. Yo sí estoy operada. ¿Quién? Mira, habla de tu vida y no hables de las demás. No, pero te están metiendo con mi amigo. Ya estoy en la apagaste. Esto es una cita de amor, hoy queremos abrir el corazón para encontrarlo, así que Carlos, tómale las manos, vela los ojos y dime Carlitos, si has encontrado nuevamente en Michelle la persona que tú quieres contigo. Carlos. ¿Me la llevo o no? Ah, obviamente nos vamos encadenados. ¿Se van encadenados? Nos vamos encadenados. Nos vamos encadenados. Eso es. Ay, ¿Adián vienes preparado? Claro, yo siempre estoy preparado. A ver, muchachos, venga, encadenaditos. Está muy chula, Manu. Sí. Mijo, está muy chula, cuídenmela, por favor, porque si no se la van a robar por ahí. Muy bien. Vámonos encadenados. Llévatelos encadenados. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.